Así es, Nicolás, información en vivo desde la cuadra 8 de la avenida Los Ingenieros, intersección con Javier Prado, esto en el distrito de La Molina. Aquí un vehículo se incendió alrededor de las 8 y 30 de la mañana, el vehículo de placa CO-212, que venía siendo conducido por un señor de la tercera edad. Según la primera información, un desperfecto mecánico en el motor originó que esto se produjera. El vehículo acaba de ser ya remolcado por la grúa de auxilio. La vía está totalmente ya habilitada, ya no hay congestión vehicular. Los bomberos llegaron rápidamente hasta el punto para poder sofocar las llamas que consumían la parte delantera de esta camioneta color ploma. A esta hora de la mañana, nuevamente, informar, Nicolás, que la cuadra 8 de la avenida Ingenieros ha sido ya despejada, el vehículo ha sido retirado y la policía también ya se retiró del lugar. Solo se esperará que se hagan las investigaciones para determinar qué produjo este incendio. No se han registrado personas heridas. Los que iban dentro del vehículo lograron salir a tiempo. Salvo el daño al vehículo como tal, mayor consecuencia no ha sucedido, Nicolás. Muchas gracias, Iván, por la información.